Tiene a su familia... Ambos. Gracias, son Gohan. ¿Y mi dinero? Gráficas. Pero pese a todo esto, siento que he conseguido formar un iceberg demasiado interesante e imperdible para ustedes, por lo que les presento a todos... Esta voz me parece sexual, boludo. Esta voz te cojo. ...el iceberg de las páginas web que no deberías visitar. Cabe resaltar que no me hago responsable por cómo el contenido de estos sitios puede afectar al espectador, por si alguno decide entrar y echar un vistazo, lo cual les recomiendo encarecidamente no hacer. También aclaro, ninguno de los sitios mencionados en este video, pertenecen a la web profunda, por lo que cualquier persona con acceso a internet podría o pudo entrar en ellos. Y quédense tranquilos, porque no habrá ningún screamer en el video. Sin mucho más que decir, están viendo historias del búho, y empecemos con el nivel 1. Homicide Monitor es una herramienta en tiempo real que permite a los usuarios explorar las tasas de homicidios, el número total en el año seleccionado, las ubicaciones y las tendencias en todo el mundo. Si bien el sitio web no está diseñado para ser el más espeluznante o aterrador, la información que proporciona puede ser inquietante para los visitantes. Es muy importante señalar que la razón principal detrás de la creación de este sitio web es crear conciencia sobre el tema del homicidio y abogar por los derechos de las víctimas y la reforma de la justicia penal. La página del narco calavera de ahí salió un video de como un pitbull le destroza la pija a un tipo. Ángelesluz.es, es un sitio completamente en español y sin duda es uno de los más extraños del video. En esta página web se nos presenta lo que al parecer es una secta religiosa bastante extraña que busca la salvación mediante el contacto con extraterrestres o similar. Acá se encuentran datos y gráficos muy detallados sobre tantas cosas que siento que unas no van muy de la mano con las otras. Por ejemplo, se nos dice que reptilianos están implantando chips en las mentes de las personas y que para evitar esto Y si, son españoles. ¿Qué puedes esperar del país más condenado de toda la España? Debemos abrir nuestros corazones y aceptar la evacuación por parte de seres espaciales. También se presenta un listado de pasos para lograr la salvación en los que se encuentran el dejar de fumar, dejar de consumir carne, amar a todos los seres del planeta Tierra, no leer libros negativos o ver películas negativas, no poseer bienes materiales en exceso y algunos otros requerimientos más. Si la idea de los extraterrestres no le sonaba ya lo suficientemente extraña ¡Ya dejo todo! ¡Ya dejo todo lo que me gusta para donar! ¡Skali Mace es un clásico! ¡Gorda, ¿sabias que por 40 dólares puedes promocionar tu canal en Times Square por 15 segundos? ¡Hacelo! Y lo coloco para tener un referente de lo que una página web puede influenciar a toda una generación. Esta página fue creada por el desarrollador Jeremy Winterrod en 2003 y tenía un concepto muy simple, seguir con la mirada el trayecto de un punto rojo que cruza un laberinto. Pobre negrito. Planecrasinfo es un sitio web que recopila información sobre accidentes de aviación. ¿Vieron? Y yo que le tengo miedo a los aviones, hijos de puta. ¿Vieron? ¿Vieron que no estoy loco? ¿Vieron que no estoy loco? ¿Viste, jiqueo, que no estoy loco? ¿Viste? ¿Viste estas cosas pasan? ¿Viste que no estoy loco? Siniestros aéreos que han ocurrido en todo el mundo. El sitio proporciona detalles sobre accidentes de aviones, incluidos informes, datos de vuelo, información sobre las aeronaves involucradas, personas que perdieron la vida, factores que contribuyeron a los accidentes y otras estadísticas relacionadas. Sin duda es una página llena de información verídica que puede llegar a afectar sensiblemente a varias personas y más... Estaba gritando un puto perro abajo. Lo voy a matar. ...y le tienen miedo a volar. Una de las características más escalofriantes del sitio es que ofrece la chance de poder escuchar la última grabación de algunos accidentes. Hijo de puta. Hijo de puta. En 21 años hubo casi 100 accidentes. Hijo de puta. Y te dicen que no pasan. Solo una chupa pija. Logrando así oír el desespero de decenas de personas. Gracias a mi gufa. Hijo de puta. ¿Ustedes comprarían una casa donde murió alguien? ¿Donde alguien murió asesinado? La información se recopila a partir de experiencias personales, artículos en línea, recortes de periódicos antiguos, certificados de defunción y otros registros públicos, que las personas cargan y publican directamente en el sitio web. Insecam es una página web que capta, de manera automática, las retransmisiones de algunas cámaras de vigilancia instaladas en diferentes partes del mundo. Para ello, detecta aquellas que no tienen ningún tipo de protección o no se ha cambiado la contraseña, por lo que es más fácil acceder. Acá se pueden ver muchísimos tipos de ubicaciones, bares, discotecas, librerías, colegios, universidades e incluso propiedades privadas como casas y apartamentos. Bueno, para comenzar, ¿a alguien le da para comprar un casa hoy en día? La página web lleva activa desde 2014 y todas las imágenes son compartidas en... Yo me quiero comprar una casa en Europa. Si Dios quiere, lo voy a lograr. En tiempo real. Aparte de eso... ¿Quién se quiere ir a vivir conmigo? Se pueden ver las coordenadas exactas de donde quedan estos lugares. Batín. My Milk, en español, Bañate en mi leche, es un sitio que ofrece un servicio bastante desagradable y extraño. Se trata de la oportunidad de bañarse en la leche de una mujer de cabello plateado y un rostro sin mucha expresión. El servicio va dirigido solo hacia hombres y la mujer promete observar y vigilar atentamente mientras el baño. No, el grone se va a acoger a Gibel. Pero así como les brindo información que los perturba, también es mi deber darles información que los tranquilice. Pues todo esto se trata de una broma elaborada realizada por el artista y comediante Alan Wagner. Después de que ofreció esta campaña para el lanzamiento de una bebida, pero fue rechazada, por lo que él mismo decidió hacerla. ¡Ah, mierda! No entra en la bañera ese, Bo! ¡Oh! ¡Pero hijo de puta! Pero... ¿Qué? Gracias. Gracias. ¡Hijo de puta! Putos coreanos El instinto normal al estar leyendo esta historieta Es hacerlo de forma lenta y vertical Pero cuando llega el momento del susto La página baja sola automáticamente Logrando así su cometido Al final del cómic se revela que la mujer Se quitó su propia vida la noche anterior Al perder la custodia de su hijo Hachima Aisland es un sitio web Altamente interactivo que le permite al espectador Determinar el grado de susto que desea experimentar Es un sitio de hacer clic y arrastrar Que permite a los usuarios explorar un área Llamada la isla fantasma de Japón Aunque las imágenes no dan tanto miedo La música de fondo y el efecto de sacudida De toda la página Yo admiro a la gente que no le tiene miedo A los fantasmas, la verdad Los admiro Yo me cago con los fantasmas, me cago con todo eso Que puede comprar una casa y todo Yo los admiro Ginas realmente generan una atmósfera turbia y tétrica Sin embargo Creo que lo más aterrador de este sitio web Es que la ubicación explorada es completamente real Hola famas, solo vengo a advertirte Tres personas de la elite viene por ti Aterrar a cualquier persona Podré mostrar todo lo que hay en el sitio Me estoy meando de nuevo Ya vengo Perdón, soy viejo Meo mucho ¡Oso! Aparte de lo ya comentado Los metrajes son tan extraños Que parecen no tener relación alguna Los unos con los otros No hay mucho más que decir del mismo Sin dejar aparte claro Que no se sabe exactamente Cuál es el propósito o razón de su existencia Llegamos al nivel 4 No hay mucho más que decir del mismo ¿En otro más? No hay mucho más que mostrar absolutamente nada Porque es demasiado fuerte Acá se nos muestra una caja de advertencia Diciendo que la página ofrece humor oscuro Para mayores de edad Al continuar Aparece un hombre introduciendo un tornillo En su aparato reproductor Es un metraje muy gore Que sale en forma de screamer Queriendo así asustar al que entre Porque aparte de lo mencionado Se escucha lo que son unos gritos sumamente distorsionados Trade My Pooh es simplemente nefasto Y tampoco les podré mostrar mucho Este sitio web permite a los usuarios Publicar fotos de sus heces fecales Y recibir calificaciones y comentarios de otros usuarios Realmente siento que no hay mucho más que comentar sobre esto Y espero que ustedes tampoco quieran saberlo LHO Bonnie Muchas gracias por la RAE Ahora me vas a deber un beso por cada uno De los seguidores nuevos que tenga LHQ es un sitio que tiene más de 800 subpáginas en su interior Y cada una está llena de texto e imágenes muy extrañas Se tratan diversos temas Como política, teorías conspirativas Y una que otra es de contenido multimedia para adultos En varios textos de las páginas Se pueden ver números telefónicos Y se dice que varios de ellos Pertenecen a oficinas y personalidades importantes Del mundo de la política estadounidense Por lo que se recomienda no intentar llamar a ninguno de estos Ya que esto sería una muy tonta forma de llamar la atención Zeta de terror la conocí sin siquiera tener la idea de hacer este video Y sin duda tiene un contenido sumamente crudo Pero muchas veces interesante Acá se puede encontrar de todo Desde accidentes y homicidios A casos forenses y de investigación sin ningún tipo de censura Cuando yo era chico vi una página así No me acuerdo cómo se llamaba La página está en español Y sus creadores actualizan con contenido nuevo de forma constante Es un sitio tan variado que también tiene reseñas a películas de terror y de género gore Por lo que realmente se puede ver un contenido muy amplio ¿Y qué subían? Cosas gore Pero cuando sos un pendejo de 12 años Pensás que lo gore es divertido Pese a esto, les aclaro que no es para todo mundo Y muchas de las cosas que encuentren acá Podrían hacerlo sentir cosas indescriptibles Frontegoutlet es un sitio web Que nos ofrece la oportunidad de realizar un reto Se trata de una serie de niveles En donde cada uno presenta un video gore muy gráfico De lo que pueden ser distintas situaciones Como homicidios, accidentes, maltrato animal, entre otros Para pasar al siguiente nivel Se tiene sí o sí que terminar de ver el video presente Por lo que con el avanzar El asunto va empeorando Y llegué a ver cosas muy desagradables allí E incluso las que tenían que ver con animales Me pusieron muy mal Porque en definitiva es el tema que más me sensibiliza Y finalizamos con el nivel 5 Genki 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 da De Genki Genki he hablado en un par de videos anteriores Y es que me sigue pareciendo de lo más repugnante que he podido ver El sitio está completamente activo a día de hoy Y ofrece contenido sexual Insecto negro Agitando Obscenamente mirando la vagina En Discord En general Es totalmente desagradable de ver Narcotube Narcotube En definitiva es un sitio muy bizarro Y que puede hacer vomitar a más de una persona Debido a lo gráfico que es con varios metrajes publicados Personalmente También me impactó por como muchos sicarios Y gente pertenecientes a estos grupos Disfrutan de realizar sus actos y crímenes Riendo Bailando Y celebrando después del cometido de los mismos Siria Caotic Es una plataforma de videos sin censura alguna Que permite a usuarios publicar videos de diferentes categorías Como accidentes Homicidios Disturbios Peleas Robos Y actos sumamente atroces cometidos por personas de todo el mundo El sitio también ofrece la oportunidad de filtrar por países el contenido publicado Estando México Colombia Y Ecuador Entre los que más metrajes tienen Pero de igual forma Se pueden ver de absolutamente todos los países Sin duda es un sitio que ofrece muchísimas cosas Bizarras Y en una cantidad sumamente vasta Man Beef Apareció en línea hace más de 20 años E inmediatamente generó controversia El sitio afirmaba vender carne humana Para el consumidor sofisticado de la misma Los visitantes del sitio podían leer la receta del día Y consejos para la preparación En la página se vendía de todo Desde salchichas y huesos para sopa Hasta consomé y caldo Todo hecho con carne de humanos de lo que ellos dicen Es de la más alta calidad Eventualmente La administración de drogas y alimentos de Estados Unidos Se sintió obligada a investigarlo Pero no encontraron evidencia De que realmente se vendiera carne de este tipo Sin embargo Siempre ustedes son los que deciden si creer o no Workcorpo.net ya no está disponible Pero aún se puede entrar al mismo Mediante herramientas externas Este sitio es sumamente turbio Y sin duda bastante tétrico Se trata de un sitio web Que facilitaba considerablemente El acceso a metrajes sexuales De edad Niños Niñas Y jóvenes No solo eso Ya que también mostraba abusos sumamente gráficos Y que son totalmente ilegales En definitiva Contenido multimedia Y uno de los puntos más bajos En los que un humano puede caer Y probablemente el más retorcido De todo el video En varios de los metrajes Se pueden escuchar A los niños gritando Y este contenido Podría traumar a cualquier persona Sin duda